¡Muy buenos días! Gracias por esta invitación. Hoy estoy compartiendo con los maestros este escenario para hablar hoy brevemente con relación a este tema de gran interés en la República Dominicana como es el impacto que está generando y va a seguir generando la construcción del canal del lado del vecino país de Haití sobre el río Masacre, su impacto en las sociedades, su impacto también en la biodiversidad y el uso precisamente de los recursos en la zona. Bueno, lo primero es que tenemos que decirle una cuenca, el río Masacre forma una cuenca que llamamos una cuenca hidrográfica, una cuenca fluvial. Una cuenca no es más, una cuenca fluvial no es más que un área superficial, un territorio drenado por un conjunto de ríos que se van a unir a un río principal, en este caso a río Masacre o a jabón. Esa cuenca, ese territorio, pues va a tener una morfología, una topografía, una geomorfología que debemos considerar al momento de hacer cualquier estudio, cualquier uso de las aguas de este río. ¿Qué acontece? Y todo el mundo sabe que la sociedad en los humanos, desde el momento que pasamos a ser sedentario, lo primero que tratamos de buscar son la fuente especialmente de agua para asentarnos alrededor de ella. Y en esta cuenca, pues, se saben que tenemos grandes comunidades que se asentaron allí desde temprana época de nuestra historia de asentamientos humanos en la región. Así tenemos varias comunidades. Hoy, la ciudad de Dajabón, la ciudad de Manzanillo, Copey, Pepillo, Sarcedo, Manzanillo, o sea, un paquete de comunidades cañongo que han venido usando no solamente las aguas para el uso humano, sino que han tenido que venirla usando para los demás usos, o sea, uso agrícola, uso ganadero, y ese uso que les vamos dando va a ir generando, entonces, impacto sobre ese territorio. Va a ir creando un paisaje muy diferente, porque para nosotros poder hacer el cultivo, tenemos que deforestar, hacer la ganadería, para tener ganadería tenemos que deforestar. Y vamos entonces creando una nueva morfología en el territorio. ¿Qué pasa? Que si tenemos entonces un río, que no es un río de grandes caudales, sino pequeño, de pequeño caudal, como es el caso del río Dajabón o Masacre, que apenas puede pasar por su caudal, apenas unos 3 puntos, casi ni siquiera llega a 4 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, cuando nosotros entonces comenzamos a extraerle agua más de lo suficiente de la que el río puede soportar para mantener ese ecosistema, porque cada río, cada cuenca forma un ecosistema que es un ecosistema vivo. En la medida que nosotros lo modificamos, tratamos de modificarlo, entonces va a tener, va a sufrir ese impacto. No solamente cuando tenemos la población hacendada, tenemos que hacerle camino, carretera, tenemos que hacerle toma de agua y todo eso vamos interrumpiendo. Vamos interrumpiendo el curso de río, vamos interrumpiendo lo que es ese ecosistema. Vamos impactando ese ecosistema. ¿Qué pasa? Que nosotros allí, cuando nos dicen, bueno, vamos a ver el impacto. Nosotros en la zona, lo que es esa línea noroeste, tenemos lo que se llaman los humedales. Esos humedales, como en el caso de la laguna Saladilla, esos humedales, nosotros, la República Dominicana, se adhirió al convenio RANSAR, que es un convenio para proteger y manejar los recursos hídricos, en especial los humedales, que son fuentes importantes de agua para mantener la biodiversidad, para alimentar hasta la misma población y todo esto. Cuando nosotros entonces no tomamos en cuenta esos elementos que tenemos allí, esos factores naturales que tenemos allí y comenzamos a impactarlo directamente, entonces vamos a tener consecuencias muy graves. En el caso, ¿qué acontece? Nosotros hablamos, bueno, es el canal que se está construyendo. Si tenemos apenas, en el periodo normal de lluvia, tenemos 3.8, casi 4 metros cúbicos, y nosotros les traemos 2 o 3 metros de esa cantidad, ¿qué va a pasar? Siempre le ponemos los ejemplos del caso acá del río Elisao, en este caso con la extracción de los agregados y las presas que tenemos encima. ¿Qué acontece? Los ríos, para poder llevar agua en su lecho, tiene que empapar, o sea, formar lo que nosotros llamamos un corchón de agua. Ese corchón de agua es inundar las llanuras aluvionales del río. Esa llanura, cuando el río la inunda, entonces él puede tener agua en el lecho del río. Si nosotros entonces le traemos más agua de la que debe tener el lecho, ¿qué va a pasar con el corchón de agua? El corchón de agua va a ir escurriéndose al lecho del río. ¿Y qué va a pasar? Va a bajar el nivel freático de la zona, y por ende, entonces, aquella zona que teníamos de buenos cultivos, de buen rendimiento, va a bajar ese rendimiento. Pero ese rendimiento es económico, ¿verdad? Va a sufrir entonces la población, va a sufrir el medio ambiente, y todo va a tener problemas serios en la región. Y es lo que está aconteciendo. Ya está moviendo desde hace un tiempo, en esta laguna, que originariamente, antes de 1930, la Laguna Saladilla y esos humedales, tenían alrededor de 30 kilómetros cuadrados, pero con la instalación de las empresas bananeras y todo aquello, pues ya hoy, y con la cantidad de agua que le hemos ido sacando, la forma en que hemos ido manejando la cuenca, ya hoy esa cuenca, ese humedal, apenas si tiene 5 kilómetros cuadrados de extensión. Y así vamos, entonces, si esos humedales van perdiendo, también la cuenca, en sentido general, va a ir perdiendo capacidad y va a ir perdiendo, entonces, la función que debe tener como ecosistema. Con este canal, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ir disecando la cuenca. Pero esa cuenca, nosotros hoy tenemos el problema, pero la República Dominicana, si estamos hablando, pero no tenemos ningún plan, no hemos elaborado ningún plan para rescatar esa cuenca, para reforestar la cuenca, para evitar que, cambiar una serie de cultivos que nosotros tenemos allí, para poder, entonces, mantener esa cuenca adecuada, desde el punto de vista de lo que es un ecosistema hidrológico que sea beneficioso para la población. Si nosotros observamos los efectos, no solamente en las personas, en lo económico, en lo social, en lo político, sino también lo podemos ver por la migración de las aves. Si nosotros vamos allí, ya vamos a ver que cantidad de bandadas de aves que venían a la zona, ya hoy están viniendo muy reducidas, muy pocos. ¿Y qué está pasando? Las aves se están dando cuenta que el ecosistema que ellas disfrutaban ayer, ya hoy no lo pueden disfrutar igual. Entonces, nosotros tenemos que pensar en cómo mejorar, cómo ayudar a ese ecosistema de esa cuenca que tenemos allí. Y no es que el agua no se use desde el punto de vista, sí, tenemos que usarlo, los recursos naturales tenemos que usarlo, pero debemos saberlo usar racionalmente, racionalmente. Nosotros con nuestra carretera rompemos el flujo normal y comenzamos a ir produciendo, ¿verdad?, todo aquello. O sea que yo creo que en este momento, no sé el tiempo, ¿cómo va? Para no quitarle el tiempo a los demás. Entonces, nosotros creemos que la construcción de ese canal debía ser planificada, ordenada, como manda la ley, desde el punto de vista como un río que tenemos, un río que tiene fronterizo, que tenemos parte de nosotros, que tiene parte de Haití. Debía ser consensuado y estudiado desde el punto de vista para afectar menos la ecología, la función que realmente está llamada a desempeñar una cuenca fluvial. Eso es lo que creemos, que si le seguimos trayendo agua a ese río de manera desmesurada, no solamente va a fluir el suelo, la vegetación, los animales, sino nosotros como tal. Eso es allá en Dejabó, pero, y lo que se produce allá en Dejabó no es lo que suple a la ciudad, no es lo que aporta económicamente al presupuesto nacional. Entonces, porque esté allá en Dejabó y nosotros estemos en el este o estemos en el sur, debemos tener pendiente de que ese lugar, ese espacio, nos corresponde y nos ayuda a desarrollar al país y desarrollarnos nosotros. Lo voy a hacer aquí para que ahorita, con la pregunta, podamos seguir. El río Masacre es un río conocido históricamente por la novela de Freddy Presto del Castillo, ¿verdad? El Masacre se pasa a pie. Solo el título de la novela ya nos dice que desde cuando el escritor escribió la novela, que fue a principios de los 1900, 1900, no recuerdo exactamente cuándo se publicó, pero es de primera mitad del siglo pasado. Ya desde ese momento, el río estaba en problemas. Porque si se puede pasar a pie, entonces no es solo que es la llanura inundable ya cerca del mar, sino que también que el caudal del río es poco. El caudal, ¿verdad? Es el agua que corre por el río. El lecho del río es por donde se sostiene el colchón de agua del que hablaba el profesor. Entonces, del lecho del río es que muchas veces sacan, como en el caso del Nizao, los agregados. Y como él explicó, eso hace mucho daño porque hace que entonces todo el manto freático, o sea, el acuífero, que retroalimenta al río, también va a variar. Y eso afecta a los humedales, como él dijo, que se han reducido mucho. La Laguna de Saladilla, que también compartimos con nuestro vecino Haití. El problema, como ya decimos, es histórico. Y es histórico y no se le ha prestado la atención de vida en ningún gobierno, como suele pasar aquí con los asuntos fronterizos. Tenemos una política migratoria deficiente, por no decir que existía poco, hasta hace poco tiempo también. Entonces, eso es parte del problema. Pero lo grande es que los recursos naturales, como creen muchos, que son inexhaustibles, una nueva clasificación que se inventaron. Pues ahora la ciencia, el cambio climático y todo lo que hemos provocado en el planeta, nos está diciendo que no. Que el agua, el ciclo del agua, lo hemos alterado. Salieron unas publicaciones, tanto en la revista Nature y en la revista Science, de Inglaterra y Estados Unidos, que dicen que hemos alterado ya el ciclo del agua a nivel global. Que el 54% de los lagos y los embalses a nivel mundial del planeta han disminuido en un, eso mismo, en un 50, más del 52, 54%, depende del artículo. ¿Por qué? Porque con el calentamiento global hemos alterado el ciclo del agua ya. El agua, que es la misma agua, sí es cierto que atraviesa el ciclo, pero ¿cuánto dura en cada periodo del ciclo? El ciclo gaseoso, que está en la atmósfera, en forma de vapor. El ciclo líquido, que va por los ríos, arroyos y mares. Solo 3% del agua dulce del planeta, les recuerdo. El otro 97% está en los océanos. Y de ese 3%, la mayor cantidad, hasta hace poco, estaba en los glaciares, que sabemos que se están derritiendo a una velocidad récord. La Antártida va por el 40%, se acaba de decir este año. Entonces, no pinta buena la cosa a nivel global. Y nosotros aquí, seguimos como yendo llover, como si no fuera con nosotros, que somos una isla, en el Caribe, una de las zonas más afectadas, vivimos en un país que está en primera línea, de los más afectados por el cambio climático, reconocido por los organismos internacionales y por la Comisión de Cambio Climático local del país. Este fue uno de los que se vendió el gobierno de turno en la COP28 del año pasado, que ahora por cierto, en noviembre es la 29. Veremos con qué van ahora. O sea, el masacre no es una excepción. Viene siendo más bien la norma. Necesitamos de verdad una estrategia de conservación y recuperación, restauración de las cuencas hidrográficas del país. Porque lo vimos este año que pasó. Las presas estuvieron en niveles mínimos que no se veían hace 40 años. En mayo, para el aniversario de la facultad, yo di una conferencia sobre el futuro del agua en el país. Y hablaba de todo esto. Es solamente un recordatorio. Como no fueron las mismas audiencias y el tema es pertinente. O sea, si el masacre, como dijo el profesor, tiene un caudal tan pequeño, no podemos sacarle un canal en Haití y entonces responder a la crisis provocada por el canal en Haití, por acuerdos de aposento que hizo el Estado en el año 2021. No podemos responder entonces para satisfacer la necesidad de nosotros aquí con el canal de la vigía y empezar a bombear agua de este lado para que no le llegue a ellos. Eso no es. Así no es. El problema es que el caudal del masacre no alcanza. Y lo que hay es que restaurar y manejar la cuenca con criterio científico y con una buena política de planificación y de discusión y de diálogo. una guerra por dos metros de agua será el almerreír del mundo entero. Pero por menos de ahí se han dado guerras y se seguirán viendo porque lo que viene es año de niño que quiere decir sequía para el Caribe. Todavía estamos viendo los influjos que vinieron de América del Sur de la niña. se acaba de formar un ciclón del lado del Caribe ahí cerquita ahí cerquita del del Pacífico que es lo que está caliente donde el niño se origina es ahí pero el efecto es global y se va trasladando paulatinamente al mundo entero. Están pronosticando lluvias fuertes para este este fin de semana. recordemos que en noviembre pasado hubo nueve muertos en la ciudad de Santo Domingo porque cayó toda la lluvia de un mes en una sola noche en unas cuantas horas. Eso es cambio climático esa es la tendencia eventos meteorológicos de extremos sequía lluvia fuerte y eso estamos planificados para eso el país ha hecho algo el gobierno ha dicho cuál es la estrategia fuera de la plepa de sembrar matica con el Banco Popular y con este y con aquel eso no es reforestación eso no es un plan de restauración necesitamos algo serio y de verdad de verdad porque ustedes saben qué es lo que va a pasar con el río si se seca el masacre que va a colapsar la bahía de Manzanillo va a colapsar va a colapsar ¿por qué? porque la bahía de Manzanillo depende del caudal del río masacre y de lo que alimentan al masacre pero todos están en bajos mínimos históricos y lo que se hizo en febrero con la carretera y el muro fronterizo que además de hacer un muro que no va es un disparate ¿por qué? porque agrede de manera directa esos humedales que son el último recurso y esperanza del río y entonces lo estamos atacando al río por dos fuentes un canal un muro que afecta a los humedales y que acaba de trastornar todo el sistema ¿qué queremos? que colapse la bahía y que después nos quedemos sin puerto y con todo ¿por qué? ¿saben qué es lo que pasa con los ríos también? hay una cosa que se llama presupuesto de sedimento marino costero los ríos son los que aportan sedimento a la llanura costera si el río deja de arrastrar agua y deja de arrastrar sedimento se va a meter el mar ya se ha visto en muchos sitios la famosa presa de Asuán el de propósito de Egipto y no es la primera vez que el mar entra porque la parte marina empieza a dominar cuando los ríos dejan de aportar esa cantidad de sedimento estamos rompiendo el equilibrio de todas formas entonces desde febrero denunció los ambientalistas entre ellos yo que ese muro y esa carretera además de dañar los humedales de Laguna Saladilla de manera cuasi irreparable también les regala Haití unos cuantos kilómetros porque ellos claro hicieron el muro como una carretera para poder construir el muro y entonces dejan la gran mayoría del humedal del lado haitiano y se convierte en tierra de nadie entonces es muy tétrico el panorama yo no quiero yo no soy pesimista realmente yo creo que todavía estamos a tiempo y que se puede revertir mucho de nuestros efectos pero la verdad es que se nos está haciendo tarde y no quiero seguir apuntando gracias si quieren gracias pero si quieren ver alguno de mis trabajos porque yo he escrito todos los sábados escribo pueden entrar a ojalá.do y ahí en la página pueden ver la sección de medio ambiente gracias buenos días quiero comenzar con una pregunta ¿verdad? que es la siguiente después de República Dominicana ¿dónde que viven más haitianos? en Haití después de República Dominicana ¿verdad que sí? 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 el programa de Haití esencialmente tiene sus raíces en que Haití no ha sabido nunca relacionarse de manera adecuada con la naturaleza tampoco tampoco se ha sabido relacionar con el futuro tampoco se ha sabido relacionar con la República Dominicana su paño de lágrima se alega he oído el alegato de que ah bueno que Haití tiene de la isla le tocó lo peor lo peor terreno ¿verdad? peor territorio ¿será eso cierto? en 1606 hubo un gobernador español que decidió trasladar toda la población de esa parte oeste de la isla hacia la parte este lo trasladaba con sus animales ¿verdad? con sus animales eso se le llamó la devastación de los odios pero alguna vaca alguna vaquita se quedaron como tren ¿verdad? sin duende por ahí y según el profesor Francisco Enrique Vázquez cariñosamente chito como le decían profesor de historia de acá de la de nuestra universidad según él al cabo de varios años ahí había más de un millón de vacas más de un millón de vacas de manera espontánea pero primero que dicho sea de paso eso fue lo que atrajo a los franceses porque en Francia y en Europa el cuero de vaca tenía mucha demanda para fines artesanales y trajo a los franceses a matar vacas a quitar el cuero y abandonar esa carne ahí un millón de vacas cuando bajaban al río a tomar agua seguro ese río iba blanco de leche porque a la vaca cuando están paridas y no se le ordenan no se le sacan ellas simultáneamente tiran la leche pero además según el primero del chistón ahí por donde quiera había miel de esa abeja de los árboles caía también nieve les digo caía miel que horreaba miel y el río iba blanco de leche por lo que eso era un paraíso de leche y de miel esa parte eso nos da una idea a nosotros de los feraces que eran esa tierra y lo ratifica la colonia que los franceses desarrollaron ahí luego la colonia más rica que Francia estuvo en América naturalmente en base a un trabajo despiadado un trabajo régimen esclavista ¿verdad? que nadie aprueba nadie está de acuerdo con eso pero era tan terrible ese régimen esclavista que los esclavos tenían que ser sustituidos cada tres años porque lo que traían se morían debido al trabajo el régimen esclavista y los humanos que quedaron los franceses ahí los traían jovencitos y este régimen de trabajo a los tres años a los cinco años ya lo mataron el tráfico era permanente para responder a los que murieron de manera que eso eso de ser Haití la colonia más rica de Francia nos dice a nosotros ratifica lo que en principio hemos dicho hoy Haití por esa manera irresponsable de los saitianos relacionarse con la naturaleza con su ecología hoy Haití es un panorama es un panorama estéril sin agua sin agua en Haití no hay agua yo no sé el futuro de Haití como verdad como concebirlo como concebir el futuro de Haití la República Dominicana necesariamente 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 va a tener que colaborar con Haití en ese aspecto si la República Dominicana no le da agua a Haití Haití no tiene vida no tiene vida sencillamente porque no hay agua y en Guanamende hay tres veces más población que en Bajabón ustedes necesitan más el agua que nosotros es un problema para la República Dominicana también la República Dominicana está obligada a a darle agua a Haití ahora bien eso tiene que ser un asunto de acuerdo bilateral verdad que si con ese acuerdo Haití y la República Dominicana sobre el manejo de la de los recursos hídricos de la frontera que es que se tiene un acuerdo de ambas partes no una manera unilateral como está haciendo Haití ahora con el canal de una manera unilateral y alabraba y provocando la República Dominicana así no además es un canal irracional porque está hecho para una capacidad que ni el masacre la tiene verdad ni el masacre la tiene toda el agua del masacre no llega a la capacidad del canal ese además es primer caso en nuestra isla donde se privatizan las aguas de Uribe porque ese canal es privado ese canal es privado esa agua es para llevar la finca de un magnate haitiano y es reto vender eso es privado y la construcción de ese canal ahí afecta a lo primero que afecta es a los haitianos a los agricultores haitianos lo primero que afecta afecta a los dominicanos también pero más a los más haití verdad que si ese canal ahí es un canal irracional es una locura para haití pero como los haitianos hacen las cosas sin prever consecuencias porque eso es otro problema así como los haitianos no están orientados hacia el futuro verdad así mismo ellos no prevén consecuencias la mentalidad es una mentalidad inmediata de ahora sin prever sin prever consecuencias entonces este río masaje si es importante para nosotros para los dominicanos es más importante para ellos y si ellos lo matan como están por hacerlo ellos no sé qué van a hacer dónde van a conseguir agua verdad que si dónde van a conseguir agua a ese río hay que revitalizarlo hay que terminar con las agresiones ecológicas en el río porque la parte dominicana también tiene concesiones mineras ese río nace en el pico del gallo en loma de caborera tiene unos cincuenta y cinco kilómetros de largo pero en esa zona donde nace el río hay concesiones mineras y hay aserradero lo más criminal que hay para un vol que es un aserradero porque la madera que se lleva al aserradero se consigue en ese bosque yo creo que si el gobierno dominicano tiene una política seria ecológica debiera cerrar inmediatamente eso aserradero como se lo están pidiendo los ambientalistas del país y también restarcir esas concesiones mineras que hay en esas zonas cerca de la cuenca de ese río porque el río es más importante que todo por ahí que todo y ahí depende muchas cosas verdad muchas cosas hay un tratado de 1939 sobre el tratamiento que era la república dominicana y haití a esos recursos hídrico ninguno de los dos pueden extraer agua de ese río ninguno de los dos al menos en un caso excepcional donde los dos estén de acuerdo pero miren como en hace la cosa como haití actúa de manera unilateral y rompiendo ese pueblo se mete un canal ahí el sector privado de haití entonces arrastra el pueblo haitiano que no tiene que ver nada con eso ni se va a beneficiar en nada con eso hay que apoyar ese canal y lo llevan a protestar y lo llevan ahí incluso hace provocaciones a nuestros militares en la frontera así son las cosas así que actúa que el pueblo haitiano que dicho sea de paso haití nunca cumple acuerdo nunca cumple acuerdo el tratado de frontera de 1929 también lo viola hay que harían ellos arrancar los bornes que definen hay que harían ellos arrancar los bornes porque ellos no están no están conformes con con la frontera ellos quieren mover los bornes hacia el este bien entonces todo es de parte de ti una provocación entonces ese canal le va a hacer un daño terrible al río masacre que ya desde hace mucho tiempo viene siendo agredido incluso ha inspirado novela como la de prestó castillo el masacre se pasa a pie entonces de manera que el canal haitiano va a acabar con la con la cuenca de este río con las humedales con la flora y fauna de esa zona por ejemplo la laguna Saladillo pues hay toda la fauna que hay una buena fauna ¿verdad? desaparecerá por consecuencia de que esa laguna va a desaparecer ¿verdad? si ese río deja de llevar agua también ese río es una ría es una ría ¿por qué? porque el mar le mete agua salada también y si ese río se seca toda esa zona que era afectada por el río que el río influencia toda esa zona se va a salinizar a salinizar y se va a volver estéril también porque esa es otra cosa no solamente la humedad de allá de la bahía de Manzanillo va a sufrir se va a modificar o quizás esa pareja y la laguna de Saladillo también sino que eso se va a salinizar todo porque ese río es una ría el mar le entra ¿verdad? el agua del mar se adentra el cauce de ese río por muchos kilómetros entonces de manera que realmente ese río tiene mucha importancia por ahí y yo creo que los haitianos deben de existir si piensan algo si tienen algo de racionalidad deben de renunciar ¿verdad? a ese canal deben renunciar a ese canal además que yo creo que en estos días comenzó el bombeo de un canal que hay de República Dominicana más arriba de la vigía entonces cuando llegue el río ahí a donde está el canal laiciano va a ser más reducido todavía ¿verdad? cosa que tampoco es correcto ¿verdad? el canal los canales dominicanos ¿verdad? eso es incorrecto porque le va a ser tanto dan al río como el canal laiciano ¿verdad? o sea que ambas partes deben dejar de renunciar a los proyectos de canalización de las aguas del masacre y ver como se mejora esa cuenca prohibir los aceleraderos prohibir las concesiones resarcitos de esa concesión y cuidar cuidar por el bien de los dos países ¿verdad? la cuenca de ese río porque ese río se secó y desapareció por ejemplo ¿qué va a hacer aquí? ir al artibonito ¿verdad? seguro que ahorita se van a inventar si ese canal no se resuelve y se echa para atrás y no le den el agua que ellos quieren seguro que se van a inventar eso mismo con el artibonito ¿verdad? seguro que sí que van para el artibonito seguro que sí seguro que sí entonces es un problema la república dominicana está condenada a darle agua porque porque tiene agua ¿no? ¿no? tiene agua dos ríos le entran al masacre haitiano que es Sanet y el Caputillo pero los dos son calladas tienen agua cuando hay evento cuando llueve si no llueve no hay agua y así son los ríos de Haití si no llueve no hay agua y a veces los gays son deslaves porque ya no hay raíces no hay ¿verdad? que eviten el deslave entonces ese es el problemista de Haití eso era lo que ¿verdad? nosotros queríamos poner acá para ver si comienza a crear un poco de conciencia sobre ese problema ¿verdad? sobre ese problema eh quiero también destacar que cualquier concesión que a partir de ahora la República Dominicana le haga a Haití son concesiones concesiones llámense migraciones lo que sea son concesiones que se llevan un pedazo de soberanía ya ¿verdad? pedazo de soberanía cada concesión a partir de ahora o a partir de cierto tiempo que la República Dominicana le hace son concesiones de soberanía estamos hablando ahí que con el burro se le se le donó a Haití uno no sé cuántos kilómetros pero bastante kilómetros ¿verdad? bastante kilómetros los humedales de manzanillo también se le se le dio más preferencia a Haití con eso que a nuestro país la laguna de Saladillo también entonces miren la laguna de Saladillo también hay que destacar que ahí hay pecadores que viven de la pesca ¿verdad? viven de la pesca hay unos cuantos pescadores y si se seca esos pescadores también van a tener que buscar otra cosa que hacer ¿verdad? y la población de esa zona va a comer menos peces ¿verdad? menos pescados así es que habrá menos proteína por ahí ese es el problemín de ese río ese conflicto eso tiene una repercusión social económica tremenda para esa zona además los productores de arroz de ambas partes también resultarían afectados tendrán que dedicarse a otra cosa porque arroz no van a poder el arroz necesita mucha agua ¿verdad? no solamente del lado dominicano sino también del lado haitiano sino también del lado haitiano y eso para Haití tiene más impacto que para la República Dominicana que para la República Dominicana lo tiene también ¿verdad? de manera que ese sistema ecológico hay que tratar de preservarlo hay que tratar de preservarlo porque eso juega un papel importantísimo en esa región y en la isla también y en la isla y no se debe actuar de manera irracional y todo lo que ahí se haga con respecto al agua de la frontera tiene que ser producto de un acuerdo entre la República Dominicana y Haití pero la República de Haití como que no le gusta conversar mucho con la República Dominicana mire que ayer en estos días la medida que ellos han tomado totalmente irracional todos los haitianos que crucen y compren mercancía del lado dominicano los haitianos se la van a confiscar se van a confiscar el vehículo se la van a quemar la mercancía y le van a poner multa en dólares ¿verdad? elevadas a lo que trata de comercializar con la República Dominicana le daña le queman se la botan le ponen multa le incautan el vehículo y para recuperar ese vehículo tiene también que pagar un dineral entonces una pregunta me parece que Haití necesita alimento ¿verdad? parece que usted es la razón de ser de ese mercado binacional ¿verdad que sí? de manera que son medidas extremas que no no va a tener muy buena repercusión para los haitianos bien hasta aquí ¿verdad? creo que hemos abarcado hemos hecho lo posible por tratar de abarcar los aspectos esenciales de ese problema ¿verdad? muchísimas gracias 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 al profesor doctor Rafael gracias 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 gracias